Reconocer el esfuerzo que hicieron las comisiones, las tres comisiones en conjuntas que durante las últimas dos semanas estuvieron trabajando la elaboración del dictamen a partir de las iniciativas que fueron presentadas. Reconocer a los diputados que presentaron sus iniciativas, al diputado Fernando Zelaya, al diputado Carlos Mario Villanueva, la diputada Mayuli Martínez Simón y también al diputado José Esquivel Vargas, un servidor, presentamos una iniciativa y que de estas iniciativas y de los foros ciudadanos que encabezó la Comisión de Participación Ciudadana creo que esta legislatura, estoy convencido que el día de hoy cumple con uno de los temas de la agenda que se plantearon todas las fracciones parlamentarias al inicio de esta decimoquinta legislatura en las agendas parlamentarias y en la propia agenda legislativa que emanó de los trabajos de esta legislatura se planteó la necesidad de crear una nueva ley de participación ciudadana y me parece que con el dictamen que hoy se somete a votación se cumple cabalmente con establecer nuevos mecanismos que permitan empoderar a los ciudadanos de Quintana Roo con nuevos mecanismos que permitan que los ciudadanos puedan opinar y puedan pasar de la democracia representativa a la democracia participativa si bien en la ley todavía vigente ya existía la figura del referéndum del plebiscito y de la iniciativa popular, me parece que con las iniciativas presentadas por los diversos legisladores se facilitan los mecanismos de participación se clarifican los procedimientos para que en Quintana Roo pueda empezar a utilizarse estos mecanismos de participación ciudadana cabe mencionar que no hay antecedentes de ejercicios con la ley de participación ciudadana vigente por lo cual me parece que los trabajos van a fortalecer en mucho y también con propuestas nuevas que se hicieron particularmente la iniciativa que suscribimos el diputado Esquivel Vargas y un servidor planteamos dos figuras que son retomadas en el dictamen el primero el de la silla ciudadana que será un mecanismo mediante el cual los ciudadanos de un municipio podrán solicitar al cabildo poder participar en una sesión del mismo para plantear algún tema de trascendencia e importancia para ese municipio y el segundo el de las audiencias vecinales donde también los ciudadanos de alguna localidad, de alguna colonia van a poder mediante este mecanismo plantear que el presidente municipal, el síndico, los regidores y los funcionarios de la administración estén obligados a acudir a su colonia para atender alguna problemática trascendente de cada una de las comunidades de los municipios del Estado me parece que con estos mecanismos con la silla ciudadana, con la consulta vecinal con el presupuesto participativo que propuso el diputado Celaya y con otros mecanismos esta iniciativa está garantizando para los quintanarruenses que se lleve y se concrete un gobierno abierto y un cabildo abierto enhorabuena, buenas noches